Mira mami, tú deberías de ser más humilde, tú atento a que tiene un cuerpecito y un culito más o menos, tú te la quieres de encotizar, tú deberías de mamámelo para que la gente vea que tú eres heavy, que tú eres bacana, a ver. Yo quiero tenerte cerca de mí mami, no pienses en alejarte, si supiera mami como yo sueño en manga te cogete y bregate, yo quiero tenerte cerca de mí mami, no pienses en alejarte. Si supiera mami como yo sueño en manga te cogete y bregate, yo quiero tenerte cerca de mí mami, quíteme ese mariconazo de ahí, préndeme la junta que vamos a botar humo por vida, mami, esta noche es tuya y mía. Vive el momento, bailemos y pasemos el rato, déjate llevarle el ritmo y empecemos el desacato, ya tú sabes a lo que vamos mami, no somos muchachos, por la forma en que te ves se ve que estás falta de un macho. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Cómo así? ¿Qué, qué, qué quiero? ¿Tú crees que tú viniste fue a beberte mi dinero? Ustedes siempre están en busca de un hombre sincero, por eso sinceramente déjame entrártelo entero. ¿Qué? Déjame encaminarte un hombre sincero. Yo lo que quiero es métetelo, oh, 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 ponete el cuarto y rompetelo, eh, eh, yeah. Yo lo que quiero es métetelo, oh, 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 ponete el cuarto y rompetelo, eh, eh, yeah. Traigo la sílaba tónica, pa' besar tu silicónica, te bajo la malla ciclónica, toca mi sinfónica, armonízala con tu labiótica, mami ponte estrambótica. Siente mis nudillos digitales, acariciando tus puntos vitales y llenarte de mis genitales, dándole placer a nuestros órganos vitales, chocando nuestros dos metales. Deja que el verbo no envuelve, en acción y movimiento, olvidémonos que existe el tiempo. Mi amor, tú mejor, debiste decirme que tú lo que quieres es que te lo mames. Mira mami, la verdadera lo es que... Yo lo que quiero es métetelo, oh, 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 ponete el cuarto y rompetelo, eh, eh, yeah. Yo lo que quiero es métetelo, oh, 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 ponete el cuarto y rompetelo, eh, eh, yeah. Yo lo que quiero es un pedacito, la mamá, ven, quítenme ese mariconazo de ahí. Énfasis el hombre de la violadera de colejo, DJ Adobin, el de la mano nerviosa, brrr. Maestro Casey. ¿Es verdad que tú eres énfasis el hombre de las mil virtudes? No, yo soy Mario Cimarro, el de la novela de Gata Salvaje. Va que ama el pecho, la melena, el porte, el perfil y la distingancia. Estúpido. Que afecta, bonita. Sigo siendo el mismo, la diferencia es que estoy mejor. Estoy alante y no lo veo ni por el retrovisor. Cuando ustedes quieran verme, prendan su televisor. Compre su taquilla para ver al violador. Voy a comprar... Compre su taquilla.